Y la Policía Nacional Civil capturó a Jonathan Eduardo Flores y a José Antonio Martínez por el delito de tenencia y conducción ilegal de arma de fuego. A ellos se les decomisaron dos armas cortas de 9 milímetros y una escopeta, además de municiones. Estas capturas se hicieron en un caserío ubicado sobre el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana.